Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del tinnitus o los acúfenos, esos zumbidos en los oídos que nos roban el silencio. Comenzamos. Existen dos tipos de acúfenos, los subjetivos y los objetivos. En el caso de los acúfenos objetivos son sonidos reales, como pueden ser ruidos articulares o frotes, fricción de los tejidos o el más común de todos, el latido del corazón. Muchas veces en la noche cuando apoyamos la oreja en la almohada podemos escuchar el latido del corazón o la sangre como fluye adentro del oído y esto puede estar dado por hipertensión, por estrés, por mucha tensión o inclusive por algún problema vascular donde no corre bien la sangre y nosotros podemos sentir la sangre como fluye adentro del oído al ritmo del latido del corazón. En el caso de los acúfenos subjetivos la historia cambia y mucho. ¿Por qué? Porque son percepciones de sonidos sin un origen real, es decir, escuchamos un sonido que no existe y esto nos puede volver locos o locas, pero sobre todo porque existe adentro de la cabeza, dentro del cerebro, un grupo de estructuras que se llama sistema límbico. El sistema límbico une los sentidos con las emociones, entre muchas otras funciones. ¿Y qué pasa? Si nosotros recibimos todo el tiempo un estímulo auditivo, que es uno de los sentidos y aparte un estímulo muy irritante porque en general los acúfenos son un pitido, un chirrido, como si fuese un grillo adentro de la cabeza y esto va a estimular a las emociones, por lo cual nos puede dar ataques de pánico, angustia, depresión y viceversa. Si nosotros hemos sufrido algún trauma emocional como una separación, la muerte de una familia, bueno alguna cuestión que nos lleva a una depresión, esto nos puede generar un acúfeno. Como si esto fuese poco, no existe un estudio específico para diagnosticarlo. A nosotros cuando nos duele algo, cuando tenemos algún problema físico, nos hacemos una resonancia magnética, una tomografía computada, un análisis de sangre en un laboratorio y eso nos arroja un resultado que nos va a dar un diagnóstico y en base a ese diagnóstico un tratamiento. Bueno, con los acúfenos no se puede. No existe un estudio que nos pueda diagnosticar los acúfenos y muchísimo menos su origen. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de los posibles orígenes para que no parezca que está todo perdido. Por un lado podemos tener problemas de la columna cervical, ya sea por artrosis, hernias de disco, una rectificación cervical. Les dejo el enlace de rectificación cervical por si lo quieren chequear porque además de acúfenos puede traer muchos otros síntomas. De todas formas, ya sea por cuestiones articulares o rectificación, se puede trabajar con terapias manuales combinadas en las cuales vamos a intentar con las manos trabajar las articulaciones para restablecer la biomecánica articular y de esta forma descomprimir los nervios que estén siendo alterados y que nos generan los acúfenos. Si es una hernia de disco, se puede trabajar con ozonoterapia. El objetivo de la ozonoterapia es achicar, contraer, retraer la hernia de disco. También les dejo el video, el enlace del video para que lo puedan chequear y que puedan ver en la ozonoterapia cómo se aplica para las hernias de discos cervicales. Esto lo que vamos a intentar hacer es que si hay un desajuste, deje de comprimir hacia los lados las raíces nerviosas que emergen de entre las vértebras y hacia atrás, como decíamos, la médula. Por otro lado, podemos tener un problema de la articulación temporomandibular. La articulación de la mandíbula es la más potente de todo el cuerpo. Los músculos masticatorios son muy potentes y el oído y la mandíbula, la articulación temporomandibular, están muy juntos. Y cuando tengamos un desajuste de esta articulación, vamos a comprimir los nervios, los músculos se tensionan y esto va a generar acúfenos. ¿Qué pasa? Existe algo que se llama bruxismo. Todos lo conocen, muchos lo sufren, lo sufrimos, yo también. Y es apretar, apretar a veces y mover la mandíbula, pero sobre todo de noche. Esto es algo autónomo, casi inconsciente, uno se queda dormido y aprieta los dientes. Esto va a hacer que se trastorne toda la articulación, los músculos y por consecuencia nos puede generar acúfenos. Esto se trabaja con las manos, con osteopatía, trabajando en la relajación de los músculos, en la distensión de la articulación para que se descompriman los cóndilos y nos liberen un poco los nervios que están siendo comprimidos. Pero además es muy importante utilizar esas placas de contención, las placas de descarga o de descanso, que la tiene que hacer un profesional o odontólogo u odontóloga, en donde vamos a hacer que por más que apretemos no se va a colapsar la articulación y los músculos tampoco. Entonces de esa manera vamos a intentar contener algo que es inevitable. Lo que sí podemos intentar nosotros es no comernos las uñas, no masticar chicle, no comer comida que sea muy dura de masticar porque esto también nos puede alterar y muchas veces nos pasa que nos da acúfenos. Por otro lado podemos sufrir lo que se llama hipoacusia o disminución de la audición, ya sea por cuestiones degenerativas en gente un poco más grande o muchas personas que trabajaron en las fábricas de antes que había mucho ruido sin protección auditiva o un trauma acústico, un estallido, algún sonido muy muy fuerte, repentino cerca del oído. Esto nos puede dañar el sistema auditivo. Inclusive existe una patología que se llama otoesclerosis, una patología muy poco conocida y que es más común de lo que parece. Es muy hereditaria y es necesario que se controle. Si alguien tiene un antecedente de otoesclerosis se tiene que hacer controlar porque esto es la falla en la articulación de los huesecillos del oído. Nosotros adentro del oído tenemos el yunque, el martillo y el estribo. Son los tres huesos más pequeños del cuerpo y que articulan entre sí para transformar los impulsos sonoros en información eléctrica hacia el cerebro. Bueno, estas articulaciones pequeñas se pueden enfermar de una forma autoinmune, es decir, de una forma reumática y esto va a hacer que podamos perder la audición. Cuando nosotros perdemos la audición generalmente se pierde de las frecuencias más agudas hacia las menos. Entonces esas frecuencias agudas, esos pitidos a lo que estamos diciendo, cuando el cerebro, más precisamente la corteza auditiva no los detecta, los empieza a fabricar, empieza a retroalimentar la frecuencia que falta y la inventa. Entonces, para esto lo que se hace es utilizar unos amplificadores audífonos para no terminar de perder esa frecuencia en la corteza auditiva o inclusive existe una terapia auditiva, una terapia sonora que estimula al cerebro con esas frecuencias bien aledañas como para estimular al cerebro y que la corteza auditiva las deje de crear. Bueno, en último punto lo dejé porque esto trae muchísimo miedo y no lo dejé por azar, por último momento. Son las cuestiones del cerebro. Uno cuando tiene un acúfeno, alguna cuestión adentro de la cabeza, lo primero que piensa es lo peor. Entonces, si bien existe la posibilidad de que haya algún problema neurológico o cerebral y esto esté generando un cortocircuito y no genere los acúfenos, son los casos menos frecuentes, los casos menos comunes. Por lo cual no entren en pánico automáticamente, vayan a ver un neurólogo, se hace una resonancia y descartan que haya alguna cuestión cerebral. Pero de vuelta, tranquilos, tranquilas, es lo menos común. Bueno, ya sea para cualquiera de los orígenes, existen muchos audífonos o como son auriculares bien pequeños que entran todos adentro del oído porque se pueden utilizar para dormir y que esto nos va a dar todo el tiempo una música o un sonido de fondo y si no los pueden conseguir o no saben dónde comprarlos, se ponen un ventilador o el aire acondicionado, el celular con una música suave de fondo, porque muchas veces escuchar el acúfeno, el buscar escuchar el acúfeno hace que lo escuchemos más fuerte. Existe algo que se llama hiperacusia y tiene que ver con esta hipersensibilidad, uno quiere escuchar todo. Las personas que sufren de acúfenos escuchan más generalmente de las personas que no lo sufren porque están todo el tiempo pendientes de escuchar el acúfeno y esto hace que se incremente y si se incrementa vamos a tener angustia por esto que les contaba el sistema límbico. Entonces intentemos buscar distractivos porque es erróneo decirle al paciente que tiene acúfenos no le des bola, no le des bolilla, no los escuche, no le des importancia porque es algo que uno le da mucha importancia. Entonces con estos distractivos que le acabo de dar van a poder distraerse justamente escuchando otros sonidos y no van a concentrar todo en el acúfeno. Bueno, es un tema que trae mucha angustia, así que cualquier consulta que les haya quedado, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar más abajo, lo pueden mandar por whatsapp que nosotros a medida que voy pudiendo lo vamos contestando. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.